muy buenas amigos y bienvenidos una vez más a su canal de smart investor las acciones de rivian siguen cayendo con fuerza en el día de hoy casi un 10% así que en el día de hoy vamos a hacer una actualización un poco más profunda de esta compañía hace poco lo analizamos un poco más por arriba pero ahora vamos a enfocarnos más en zonas de compra a largo plazo qué estrategia de acciones podemos usar en esta compañía también vamos a estar revisando los fundamentales de la misma donde vamos a estar viendo su fair value o valor intrínseco sus valuaciones actuales también las expectativas de crecimiento para los próximos cinco años para ello vamos a estar utilizando nuestra herramienta inversión que vemos en pantalla de smart investor tool también desde el punto de vista técnico vamos a ver si tiene alguna zona de compra interesante que nos dicen los indicadores técnicos también a mediano corto y largo plazo así que sin más vamos a comenzar lo primero que quiero comentarle es que esta caída tan grande estamos hablando de un 33 por ciento luego de su reporte de ganancias creo que está justificado la expectativa para el 2024 que dio la compañía la verdad que es bastante mala podemos ver aquí que para el 2024 proporcionó una guía decepcionante se espera que las entregas se mantengan estables en comparación con las expectativas de un crecimiento de 40 por ciento que teníamos anteriormente es decir antes esperaba que para 2024 la compañía aumentará sus entregas en un 40 por ciento de vehículos y ahora dijeron que se mantenían planas de hecho se espera una pequeña caída fíjense aquí que en el 2023 la compañía fabricó 57 mil 200 vehículos eléctricos y se espera que para 2024 solamente fabrique 57 mil vemos que también para el próximo trimestre fiscal fue incluso peor la guía que dieron y se espera que las entregas caigan entre un 10 y 15 por ciento de forma secuencial es decir que entre el primer el primer trimestre de 2023 y el primer trimestre 2024 se espera que las entregas caigan de un 10 a un 15 por ciento también aumentó que va a reducir la fuerza laboral en un 10 por ciento y se espera que cierren la producción durante varias semanas en el segundo trimestre porque van a ser algunas mejoras en sus fábricas que debe impactar en un 30 por ciento más en la tasa de producción esto es negativo por la parte de que se van a fabricar menos vehículos pero eso va a volver más eficiente la compañía que algo positivo y por si no tuviéramos suficiente con el reporte de ganancias el banco suizo y hubies que es un banco que se dedica a hacer calificaciones de acciones rebajó la calificación desde comprar hasta vender así que imagínense que antes daba recomendación de comprar ahora la recomendación de vender y el precio objetivo dentro de un año lo rebajó un 60 por ciento hasta 8 dólares por acción un 30 por ciento por debajo de el del cierre que tuvo el pasado jueves así que vemos que el precio objetivo es de 8 dólares bastante por debajo del precio objetivo anterior estamos hablando de que ahora mismo la acción está alrededor de los 10 dólares y el precio objetivo lo están dando en 8 dólares así que estamos hablando de un 20 por ciento por debajo del precio actual vamos a regresar a nuestra herramienta inversión para seguir viendo los números fundamentales de la compañía vemos aquí que el fair value o valor intrínseco de la compañía si está mucho mejor que el precio actual está un 30 por ciento por encima del precio actual de la compañía la principal razón de esto es el presto cell vemos aquí que en los rechos financieros ahora mismo el presto cell recuerde que presto cell nos compara las ventas de la compañía con el precio de la acción está en 2.59 lo cual es muchísimo mejor que su promedio histórico y realmente para una compañía que crece a un ritmo sus ventas anuales del 30% en el 2024 no se espera un crecimiento tan grande pero a partir de 2025 si se espera un crecimiento acelerado estamos hablando de que este presto cell de 2.59 es extremadamente baja por ejemplo vamos a compararlo con el de tesla para ver el presto cell de tesla para que ven que está muy por encima vemos aquí que el presto cell de tesla está en 6 prácticamente el triple del presto es el de río recuerde que en el caso de presto cell mientras más bajo mejor y siempre buscamos un valor cercano a 2 y vemos que en el caso de rivian si está bastante cercano a 2 el presto cell ahora cuál es el problema que tenemos en esta compañía mientras que la compañía se espera que crezcan las ventas de una manera acelerada y las valuaciones actuales según las ventas y el precio son buenas no genera ganancias y no se espera que genere ganancias en los próximos años si vemos aquí en las estimaciones de crecimiento fíjense que incluso en el 2028 se espera que la compañía genere más de 3 dólares de pérdida por acción y vemos que en los próximos años también no se espera ninguna mejora en la cantidad de pérdidas que genera y también hasta el 2028 no se espera que la compañía genere flujo de caja positivo así que tenemos un problema de que la compañía no es generar no es capaz de generar ganancias con este incremento de ventas acelerado que tiene esta es una compañía recuerden que aparte de sus camionetas que vende a las personas particulares también tiene una parte muy importante de su negocio que vende las camionetas de entrega a amazon así que este es un negocio que tiene sin duda mucho potencial a largo plazo pero que no es capaz de traducir eso en ganancias para la compañía que entonces dicho esto vamos a ver desde el punto de vista técnico en qué zona podríamos comprar y también vamos a utilizar opciones para tratar de comprar las acciones lo más barata posible desde el punto de vista técnico la acción rompió todas las zonas de soporte importante teníamos una zona muy importante en los 15 50 15 30 y los rompió luego de reporte de ganancias también rompió los mínimos 52 semanas que lo tenemos alrededor de los 11 70 11 75 y también ya está por debajo de software value la próxima zona importante de soporte que nos queda en la parte baja de este canal bajista piense que lo ha reconocido perfectamente varias veces solamente una vez hizo este falso rompimiento y luego entró dentro de esta dinámica bajista y aquí podríamos tener una primera zona interesante de compra recuerde que esto es una zona de compra dinámica podría estar tal vez en los 8 50 8 60 pero va a variar en dependencia de cómo se mueva la acción esto sería desde el punto de vista técnico vamos a ver utilizando opciones a qué precio podríamos comprar en rivian si le está gustando el contenido de nuestro canal recuerde que se pueden suscribir al mismo y activar las notificaciones para no perderse ningún vídeo de nuevo también pueden dejar un comentario que siempre respondo 100% de los comentarios que me dejan y me interesa saber qué piensan acerca de las compañías que estamos analizando también pueden dejar un like y compartir el vídeo para que le llegue a más personas los invito a que revisen la descripción de cada uno de los vídeos de el canal fíjense que tenemos muchísimo contenido aquí en el primer enlace tenemos nuestra herramienta inversión que estamos utilizando y para el análisis fundamental de mar investor tool en el segundo enlace tenemos nuestras membresías para los miembros tenemos muchísimo contenido exclusivo tenemos por ejemplo curso de análisis técnico curso análisis fundamental curso de opciones financieras tenemos amor y emojis e insignias exclusivas tenemos un script de trading views se utiliza esta herramienta de trading para ayudarlo a mejorar su análisis técnico también comparto todas las compras y ventas que hago para el portafolio tanto de trading como en el portafolio de retiro también respondo todos sus comentarios y tenemos un servidor disco con canales exclusivos para miembros también tenemos la membresía warren buffett por solamente 4.99 dólares al mes donde llevamos un portafolio de retiro a largo plazo hacemos compras semanales y hago también vídeos exclusivos para estas membresías y tenemos canales exclusivos también de en discos para los miembros warren buffett también los invito a que revisen nuestro servidor disco donde debate nuestra comunidad tenemos un broker para opciones un broker para el portafolio de retiro nuestras redes sociales donde todos los días publicamos contenido nuevo y muy interesante y ven aquí que tenemos también muchísimas más vídeos en la descripción donde puede chequear muchísimas más compañías que analizamos periódicamente en nuestro canal así que siempre los invito a que revisen la descripción de cada uno de los vídeos continuamos una gran ventaja que tiene esta compañía es que las acciones son bastante baratas entonces no nos van a pedir mucho capital para el tema de las opciones la estrategia de acciones preferidas que tenemos en el canal son los el put en los el put usted se está comprometiendo a comprar 100 acciones de una compañía a un precio determinado y por ese contrato que usted abre le pagan dinero el dinero que entra a su cuenta entonces podríamos buscar una fecha de expiración un poco lejana por ejemplo enero del 2025 tenemos un año aproximadamente para que la acción se recupere y podríamos buscar un strike price que no esté tan cerca recuerde que el strike price es el precio al cual usted se va a comprometer a comprar las acciones por ejemplo si usted se compromete a comprar 100 acciones por 7 dólares y 50 centavos en que en el caso de que usted no tenga una cuenta margin yo tengo una cuenta margin me dejan usar apalancamiento por eso solamente me piden 375 dólares que lo vemos acá abajo me van a dar 151 dólares de crédito por comprometerme a comprar 100 acciones a 450 en el peor de los casos si las acciones derriban dentro de un año en enero 17 el 2025 están por debajo de 750 yo me voy a tener que comprar las acciones a 750 que entonces fíjense que interesante si utilizamos apalancamiento nos están dando 151 dólares y me piden 376 dólares que aquí tendríamos un rendimiento sobre capital invertido de más del 40 por ciento lo cual es extremadamente bueno un rendimiento 40 por ciento solamente 329 días es excelente y en el caso de que usted no tenga una cuenta con margin le van a pedir 750 dólares es decir usted va a invertir 151 dólares le van y le van a pedir 750 dólares porque necesita el capital para comprar las 100 acciones en el caso de que terminen por debajo de 750 en este caso el rendimiento sobre capital invertido sería de más del 20 por ciento en menos de un año lo cual me parece también excelente fíjense que tenemos un 61 por ciento de probabilidad de que la acción no llegue a los 750 este broker de st trade es el que uso para graficar las opciones me parece muy bueno entonces si usted le gusta mucho las acciones quiere comprarla a mejor precio a un precio más alto porque le parece que por ejemplo a 10 dólares está bastante bien simplemente ponga su strike price en 10 dólares fíjense en este caso le están dando 270 dólares nuevamente se está comprometiendo a comprar 100 acciones a 10 dólares y si le gusta demasiado la acción incluso puede poner el strike price por encima porque aquí usted se está comprometiendo por ejemplo si lo ponen 12 50 a comprar 100 acciones a 12 50 cuál cuál es cuál es la estrategia aquí que están dando 425 dólares de prima entonces usted va a comprar 100 acciones a 12 50 va a invertir 1250 dólares pero como le dieron 425 dólares de crédito su precio medio ya no va a ser de 12 50 va a ser de 8 25 porque usted compró 100 acciones entonces fíjense que interesante que incluso poniendo el strike price por encima del precio actual compramos las acciones más baratas que lo que están en el mercado en este caso en el mercado están en 10 40 y usted la está comprando en 8 25 si le quitamos la prima que recibió esto solamente un ejemplo usted puede ponerlo por ejemplo a una fecha mucho más cercana podemos irnos a 21 días ponerlo en 10 dólares por ejemplo y fíjense cómo le están dando 57 dólares de crédito y nuevamente se está comprometiendo a comprar 100 acciones de rivian si las acciones están por debajo de 10 dólares en la fecha marzo en marzo 15 es decir que faltan unos 21 días usted puede jugar con la estrategia puede ver la estrategia que más le convenga personalmente voy a esperar a la próxima semana voy a ser paciente con la acción cuando vea que esté haciendo piso lo que voy a hacer es buscar una fecha de expiración lejana podría ser enero 17 el 2025 y buscar un strike price 750 o 10 dólares voy a revisar cuál me conviene más la próxima semana y probablemente estoy haciendo un sell put nuevamente esta es una estrategia un poco más avanzada pero me parece que ahora mismo con la volatilidad que tenemos en rivian están dando muy buenas primas muy buen crédito así que me parece una estrategia excelente voy a estar configurando una alerta de precio vamos a ver si la acción toca los 10 dólares puede estar configurando en 10 dólares y 5 centavos así si toca la zona de los 10 dólares sé que probablemente me esté se está acercando a la zona de compra que teníamos definida técnicamente y tal vez sea una buena zona para empezar a hacer sell put también voy a poner aquí una nota donde voy a poner tendencia bajista dentro de un canal zonas de compra por debajo de los 10 entonces vemos que por debajo de los 10 teníamos esta línea de tendencia bajista que podría ser una muy buena zona de compra que vamos a pasar a cierre el vídeo para darle mi resumen sobre el rivian y también para hablar algunos temas más como vimos en el vídeo y amigos realmente la guía que dio la compañía para el 2024 fue bastante mala redujo la producción con respecto a 2023 va a tener que gastar más dinero para los cambios que va a hacer en su fábrica y aparte de eso algunas compañías que se dedican a dar evaluaciones de otras compañías les redujo la evaluación de rivian desde comprar hasta vender y su precio activo hasta los 8 dólares así que ya el 2024 se ve un poco difícil para la compañía también es una compañía que a largo plazo no se espera ni que en el 2028 genere ganancias lo que sí está aumentando mucho sus ventas y ya sus evaluaciones por ventas están bastante atractivas personalmente mi estrategia preferida aquí es hacer un sell put vamos a comprar la acción mucho más barata vamos a recibir un muy buen crédito así que creo que esté la estrategia correcta depende mucho de su portafolio de su tolerancia al riesgo de su conocimiento en las opciones financieras pero personalmente también la estrategia que más me gusta recuerde que todo el contenido que vemos en nuestro canal es con fines educativos ya que yo no soy un asesor financiero si le gustó el contenido del mismo recuerde que se pueden suscribir y activar las notificaciones para no perderse ningún vídeo nuevo también pueden dejar un comentario que respondo 100% de los comentarios y dejar un like y compartir este contenido si le gusta también los invito a que revisen la descripción del vídeo siempre le dejo en el primer enlace en nuestra herramienta inversión que utilizamos para ver los fundamentales llamar investor tool en el segundo enlace tenemos nuestras membresías donde tenemos muchísimo contenido exclusivo para los mismos también le dejo el broker que uso para opciones el broker que uso para el portafolio de retiro también le dejo ahí el servidor disco donde debate nuestra comunidad y también mucho más vídeos donde analizamos más acciones de la voz de valores y nuestras redes sociales que todos los días publicamos contenido nuevo muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo